Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. También puede convertirse en miembro para acceder a privilegios exclusivos para miembros. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. Mert Ramazan de Mead, el exitoso actor de la serie de televisión, Yalan, finalmente aclaró las acusaciones de separación que han estado en la agenda de la revista últimamente. El guapo actor habló sobre su relación con Afra Saraolu y respondió las preguntas que mucha gente tenía curiosidad. Mert Ramazan de Mead ofreció una breve conferencia de prensa para responder a las preguntas de los miembros de la prensa después del evento. El actor que rompió su silencio sobre la noticia de la separación, comenzó su discurso diciendo, rompimos con Afra, pero no todo es lo que parece. Aunque sus ojos estaban un poco distraídos, la determinación en su voz llamó la atención. Rompimos, pero eso no significa que el vínculo entre nosotros se haya roto por completo. Afra siempre será una persona muy especial para mí. Ambos decidimos centrarnos en nuestras carreras y desarrollo personal. Pero la amistad y el respeto entre nosotros siempre existirán, dijo Mert, negando especulaciones sobre su relación. Esta declaración dejó atónitos a muchos fans. Porque con la influencia de la serie, el amor y la armonía que Afra y Mert sentían el uno por el otro se desbordó de las pantallas y generó una gran expectativa romántica entre el público. Sin embargo, las palabras de Mert revelaron que se tomó una decisión más madura entre los dos. Mert Ramazan de Mead continuó dando respuestas claras y claras a las preguntas sobre su relación con Afra, Afra es una mujer muy fuerte y talentosa. Tuvimos una gran relación juntos, tanto en el programa como en la vida real. Pero a veces tienes que recorrer tu camino solo en la vida. Este proceso ha sido una oportunidad de crecimiento para ambos. Estas palabras demostraron con que claridad los dos jugadores se separaron profesionalmente. Hablando de las dificultades vividas tras la separación, Mert dijo, por supuesto, la separación no fue fácil. Ambos teníamos sentimientos intensos el uno por el otro, pero a veces las relaciones van en direcciones diferentes a las que esperábamos. Mis recuerdos con Afra y mi respeto por ella siempre estarán en mi corazón, hizo una emotiva declaración. Las palabras de Mert crearon silencio en la sala durante la reunión. Aunque los miembros de la prensa quisieron continuar con sus preguntas luego de estas declaraciones, Mert dijo, no quiero hablar más sobre este tema. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, pero lo importante es salir fuertes de estos procesos, concluyó su discurso. Ya es motivo de curiosidad cómo responderá Afra Saraolu a estas declaraciones. Después de la separación del dúo, ¿qué tipo de atmósfera habrá en el set de la serie también es un gran interrogante? Sin embargo, las sinceras declaraciones de Mert Ramazan Demir revelan el compromiso del dúo con su vida profesional. Las declaraciones de Mert provocaron distintas reacciones entre sus fans. Si bien muchas personas se preguntaron si Mert y Afra volverían a estar juntos, algunos apreciaron este enfoque maduro. Aunque parece que los dos actores se han separado por ahora, está claro que el vínculo entre ellos no se ha roto del todo. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.